¿Quieres viajar a Europa y organizar tu viaje, pero estás un poco perdido con toda la información que encuentras en internet? ¿O bien no tienes ni idea de por dónde iniciar a informarte? Bueno, en este video te voy a dar una guía súper sencilla para que puedas organizar tu viaje a Europa y lo vamos a ir haciendo paso a paso. Así que si estás interesado, quédate a ver este video. Si eres nuevo en el canal, me presento. Mi nombre es Liz y me dedico a viajar por distintos lugares del mundo, pero uno de mis continentes de especialidad es Europa. Continente en el que incluso he vivido por varios años y he viajado en muchas ocasiones y con base en eso les voy a hacer este video. Y sin más preámbulos, aquí te voy a ofrecer una guía de 5 pasos que es el orden que considero que debes de seguir para que tu viaje salga de lo mejor. E importante, me estoy enfocando en aquellos que quieren organizar el viaje 100% por su cuenta, que es como yo lo he realizado hasta el día de hoy. Sin embargo, si están interesados en que también les diga qué considerar si quieren hacerlo a través de alguna agencia, díganmelo en la sección de comentarios y por supuesto también preparo este video. Pero bueno, aquí vamos a comenzar con estos pasos y el primero va a ser simplemente elegir a qué destinos quieres ir. Todos ya tenemos algunos lugares pensados que nos gustaría conocer y es muy importante que comiences simplemente armando una lista de qué te gustaría ver. Y aquí, importante, me estoy refiriendo ya a ciudades o pueblos en específico y no a países. Y es que uno de los principales errores que detecto entre los viajeros que me contactan por mis redes sociales que me encuentran como munducos, es justamente que me dicen quiero ir a Francia, España, Alemania, Noruega y cuántos días debo destinarle. Y bueno, realmente por país podrías estar un mes completo sin terminar de conocerlo. Así que es muy importante definir exactamente qué queremos ver. Ya que en un viaje en España, por ejemplo, no sería lo mismo únicamente hacer una parada en Madrid y Barcelona que quizá hacer toda una ruta por Andalucía o el País Vasco. Así que por eso les digo que pongan en esta primera lista todo lo que quieren ver, pero ya por ciudad, pueblo, por destino en específico y no únicamente por país. El segundo paso ya una vez que tenemos nuestra lista de destinos del sueño va a ser comenzar ahora sí a ver qué es realista en este viaje y qué no. Y bueno, lo primero que les diría, lo que a mí me acomoda muchísimo es poner estos destinos en un mapa y de esta forma ya tener una idea de más o menos cuál podría ser la ruta lógica que podría llegar a ser. Y es que en muchas ocasiones me mandan rutas donde de pronto quieren visitar Londres, París, Ámsterdam, Bruselas, Brujas y bueno, hasta ahí todo va bastante bien porque es una ruta bastante lógica con cercanía. Pero igual de pronto me dicen que quieren meter un país incluso de Asia, de África, como se llama Marruecos o Egipto y bueno, ahí es donde ya vamos a empezar a ver que igual algunos destinos no van a ser tan viables conforme lo vamos a ir viendo en esta ruta que vamos a ir armando. Y también creo que es un gran momento para empezar a descartar con base a otros requisitos como serían los migratorios y actualmente pues sí, todavía tenemos que mencionar los sanitarios que siguen existiendo en algunos destinos. Así que es muy importante que verifiquemos si nos llegan a pedir algún visado y en caso de que sí, si sería posible obtenerlo para el momento del viaje y bueno, también algún requisito sanitario que necesitamos cumplir. Aunque estos sean muy cambiantes, bueno, es importante ver lo que hay en el momento que comenzamos a planear para ver si será realista o no armar esta ruta. Entonces este segundo paso básicamente se va a tratar de ir descartando lo que comencemos a ver que no es muy viable. También muy importante comenzar a descartar por el tiempo que tengamos disponible y es que un error muy frecuente entre los viajeros es querer ver demasiado en un viaje por Europa y a veces incluso olvidan que hay que tomar el tiempo de los trayectos, de movernos de una ciudad a otra y que no siempre el hecho de decir que vamos a hacer trayectos nocturnos nos van a solucionar el tema del tiempo. Así que aquí hay que ser bastante realistas, darle un tiempo necesario a los destinos que queremos ver para que nuestro viaje efectivamente funcione. Y para aquellos que me preguntan, ¿cuánto es el tiempo recomendado para París, Roma, Barcelona y muchos otros más destinos? Bueno, yo ya cuento en mi sitio web con una guía orientativa donde les digo el mínimo de tiempo recomendado por los principales destinos europeos. Así que ese link junto con el link completo de cómo organizar tu viaje a Europa se los voy a dejar disponible en descripción del video y comentario destacado para que puedan ir a consultarlo y les sirva de una manera orientativa. Aunque por supuesto que los gustos e intereses de cada persona van a definir el tiempo que le dediquemos a cada ciudad. Ahora, ya descartando todo lo que les dije, pues más o menos van a tener una ruta. Y si aún así siguen perdidos, no se preocupen. En mi sitio web munducos.com también ya van a encontrar rutas hechas que de hecho muchas también están en video que se los he ido grabando al momento que las realizo por Europa. Así que ruta por Europa del Este, ruta por Europa Central, Europa Básica, algunas rutas enfocadas en países como Italia, España, ya las pueden conseguir en mi canal. Así que ahí tendrían una alternativa si de pronto quieren un poquito más de ayuda y no tienen muy claro qué quieren ver. Pero bueno, el segundo paso es básicamente ir definiendo una ruta realista. El siguiente paso tiene que ver con el transporte que vamos a utilizar. Y aquí lo voy a dividir en dos. El transporte para llegar a Europa, considerando que muchos de los que verán este video pues vivirán en otros continentes. Y también ya el transporte interno. Así que serán las dos grandes divisiones de este punto. Comenzaré con el transporte de larga distancia. Y bueno, aquí únicamente como ejemplo voy a tomar la Ciudad de México que sería uno de los puntos de los cuales podríamos dirigirnos a Europa. Nosotros como ya tenemos una ruta armada en el continente europeo que fue justamente lo que hicimos en el paso anterior. Bueno, igual ya sabemos que queremos hacer la ruta clásica de Europa y entrar por Londres y quizás salir por Madrid o por qué no hasta por Lisboa en Portugal para tener una ruta más completa. Y bueno, aquí van a preguntarse los viajeros qué va a ser mejor. Y es que en muchas ocasiones comprar un vuelo desde Ciudad de México como les decía mi ejemplo, hacia Londres. Y luego, si decido que Madrid sea mi vuelta hacia mi país puede resultar mucho más conveniente a buscar un vuelo redondo que me obligue quizá a regresar a Londres donde ya únicamente pues es para regresar a mi país. Estos vuelos se llaman multidestinos cuando lo compras con una sola aerolínea y en muchos casos son muy convenientes porque como les digo ya te ahorran un viaje más. Pero bueno, también está la desventaja de que no siempre son precisamente económicos. Otra alternativa para conseguir esta clase de rutas es comprar vuelos sencillos. Si te buscas aerolíneas de bajo costo que hay algunas que sí ya hacen vuelos de larga distancia es totalmente posible conseguir a buen precio alguna ruta que te haga México hacia Londres y luego ya Madrid hacia México. Esa sería otra opción. Pero bueno, no les va a funcionar con todas las aerolíneas. En algunas sí puede ser que los costos estén muy elevados dependiendo desde dónde quieran viajar. Así que bueno, finalmente estaría la opción ya de buscar el vuelo redondo quizá a Londres o quizá a Madrid y simplemente hacer un circuito y al final volver a ese país. Lo que sí es muy importante que consideren es viajar desde y hacia ciudades principales. Y es que este error también lo veo mucho entre viajeros que me dicen no, yo quiero viajar desde Ciudad de México hasta Nápoles. Y bueno, quizá no es la mejor idea sino más bien sería irte a un aeropuerto principal de Italia como sería Roma, Milán y a partir de ahí buscar un transporte terrestre que te lleve a Nápoles podría ahorrarte muchísimo dinero. Es mucho mejor llegar a una ciudad principal y ya a partir de ahí buscar un segundo avión en el caso de aerolíneas de bajo costo puede ser una alternativa o bien algún transporte terrestre que ya te deje en el destino desde el cual quieres empezar tu ruta. Ahora, si no sabes cómo buscar vuelos yo ya tengo un tutorial paso a paso donde te guío, te voy mostrando mi computadora exactamente cómo hago todo el proceso. Y bueno, este video está actualizado se llama cómo comprar un vuelo barato y también te lo voy a dejar dentro de la información destacada que puede ser útil para organizar tu viaje. Sigo con el transporte interno es decir, cómo nos vamos a ir moviendo entre cada una de las ciudades que vamos a estar visitando. Y bueno, aquí lo primero que les diría olvídense de la idea de que siempre el tren es la mejor alternativa en Europa. Ya tengo videos enfocados únicamente en transporte en Europa y no me canso de decirles que sí el tren es muy eficiente pero no en todos los países y no en todas las rutas. Así que siempre investiguen otras alternativas para moverse tanto en avión que de hecho los de bajo costo pueden ir encontrando vuelos por menos de 10 euros si los buscan con tiempo o bien también pensar en la alternativa del transporte terrestre como serían autobuses puede resultar bastante bien en ciertas rutas. Así que tómenlo en consideración no se vayan con un solo transporte al momento de planear su viaje por Europa. Y ahora cada uno de los trayectos que tengamos que realizar entre ciudades les recomiendo que lo coticen. Para quienes estén perdidos como les comenté va a haber una guía escrita de este video donde les voy a dejar enlaces para que puedan estar comparando su transporte, el hospedaje, actividades y todo lo que van a ir necesitando. Así que no se preocupen pero sí es importante previamente al momento de estar armando la ruta ir cotizando en cuanto están los trayectos internos y aquí va la razón. Hay trayectos que son muy comunes de corta distancia y que normalmente tienen un precio fijo como sería la ruta que se da entre Florencia y Pisa. Mientras que hay rutas de transporte también que se pueden elevar muchísimo si no las compras con antelación como podría ser un trayecto entre Milán y Roma. Así que yo por eso les recomiendo que desde que empiezan a planear el viaje vean el costo de los trayectos vean qué tan viable es hacerlo porque a veces nos sorprenderíamos con que ciudades que pensábamos estaban muy bien conectadas de pronto no lo están. Así que es muy importante que tengamos en consideración el tiempo del trayecto los costos y también revisemos cuánto costaría si viajamos el día siguiente y cuánto costaría si viajamos en algunos meses cuando sea nuestro viaje para ver si ese trayecto se compra con antelación o no si ves que el precio siempre es el mismo es porque no es una tarifa dinámica y puedes llegar hasta aquí y el mismo día que lo vas a necesitar comprarlo y listo. Pero ya cuando hablamos de trayectos costosos sí vale la pena ir reservando previamente. Y a pesar de que les comentaba que yo comenzaba a organizar mi viaje en un mapa bueno ya al momento de ponerle más orden lo paso a alguna tabla de Excel o bien lo podrían hacer a mano simplemente para tener un tentativo de itinerario que es justamente donde voy a ir anotando el costo de cada uno de estos trayectos para no solamente ir organizando el viaje sino ya tener un presupuesto estimado de cuánto voy a gastar y bueno ahí también ir anotando si se compra con antelación ese trayecto o bueno lo hago directamente ya en mi destino y justamente en esta misma tabla es donde también voy a poner los alojamientos que va a ser el siguiente paso para organizar nuestro viaje y bueno algunos se preguntan por qué busco antes el transporte que el alojamiento y es básicamente porque las tarifas de transporte suelen ser mucho más dinámicas que las de el alojamiento entonces esa es la razón por la cual llevo este orden y por eso comenzamos con el vuelo más costoso para llegar a Europa luego seguimos con los internos y finalmente ya nos vamos con el tema del alojamiento esa es la razón aquí no profundizaré mucho porque yo ya tengo un paso a paso de cómo conseguir alojamiento por internet pero sí les daré algunos consejos generales que serían bueno reservar con antelación definitivamente es importante y sobre todo si nuestro viaje es en temporada alta también en este punto sirve mucho informarnos si de pronto va a haber algún concierto fiesta popular o algo en el destino que visitamos que quizá a nosotros no nos interese pero eso puede incrementar mucho los costos del alojamiento así que por eso reservar con tiempo los alojamientos nos puede ayudar muchísimo a detectar si de pronto suben mucho los días que vamos a estar o si los precios son buenos e irlos apartando la gran ventaja que tenemos con el alojamiento es que en la mayoría de sitios estos pueden ser cancelables con lo cual puedes tener un tentativo de tu viaje y si de pronto no se llega a dar puedes llegar a cancelar solo es muy importante que si elijan esta modalidad para que no los terminen sancionando y por supuesto si hay que cancelar tres días o una semana antes del viaje tenerlo muy presente si ya no lo vamos a realizar para cancelar y de esta forma no perder dinero y para los que me preguntan dónde me alojo lugares que a mí me gustan para quedarme justamente en mis viajes en Europa bueno en mi sitio web munducos.com tengo un apartado de dónde hospedarse y los principales destinos europeos ahí los van a encontrar con mis recomendaciones y sitios que me he encontrado así como zonas generales para quedarse y voy a finalizar con el quinto paso que sería reservar tours y actividades y aquí van algunos consejos lo primero es que como les dije con el alojamiento definitivamente reserven modificable o cancelable para que no pierdan su dinero pero sí es importante que vayamos considerando tanto el costo como la fecha en la cual vamos a visitar porque hay algunas que se pueden llegar a agotar con tiempo así que solamente fíjense en eso para quien me pregunta dónde reservar dónde reservo yo bueno igual en esta guía les voy a dejar el enlace al sitio web donde reservo mis actividades y que ahí tiene la posibilidad de que sean modificables o cancelables así que no tendrán problema en ese punto y la siguiente recomendación en cuanto a tours tiene que ver con que no se pierdan esos que se realizan gratuitos caminando por las principales ciudades del mundo y que bueno se los llevo recomendando ya por varios años desde que los descubrí porque terminan siendo una muy buena alternativa para conocer la ciudad de manera económica y digo económica porque estos no necesariamente son gratuitos porque aunque sí se llaman tours gratuitos al final se espera que des una propina así que sí es importante considerar esto en tu presupuesto pero por supuesto que lo que se suele dar que normalmente en Europa hablamos de alrededor de 10 euros es más económico que tomar un tour por la ciudad como bueno podría ser cualquiera que contrates así que ahí tienes simplemente las alternativas uno sería aprovechar estos tours gratuitos que son un muy buen acercamiento con la ciudad o también por supuesto en los links que les voy a recomendar también van a poder encontrar no solo actividades sino ya actividades guiadas y tours por las ciudades así que ahí tienen todas las opciones y nada más les diría que sí con la posibilidad de que sean cancelables y en el caso de los tours gratuitos si no vas a asistir si es importante cancelar porque en la mayoría te van a pedir que reserves previamente y aunque no te cobren pues por respeto a la persona que te va a estar esperando lo mejor es cancelar si no vas a llegar y ya con esto tienen una guía de cómo organizar su viaje de manera sencilla simplemente sigan este orden y van a ver que es mucho más sencillo de lo que pensaban como les digo yo ya les dejé los links guías a cómo usar el tren el autobús en Europa hospedajes recomendados actividades así que la idea de ese material es que les pueda facilitar todavía más complementando por supuesto este vídeo así que vayan a ver también esa información y les va a ser muy útil para que salga su viaje y si como les dije desde el inicio son de los que prefieren que alguien les ayude y prefieren irse por eso con una agencia de viajes pero quieren saber bien qué hay que considerar cómo sería lo que tienen que tener listo porque también como viajeros hay ciertas cosas que hay que preparar aunque lo haga una agencia déjenlo en la sección de comentarios y yo voy preparando también esos vídeos porque la idea de Munducos es darles la información que les sirva para sus viajes así que como ya varios me han dicho que también hable del tema de las agencias bueno si hay suficientes interesados por supuesto que preparo esos vídeos ¡Suscríbete al canal!